Vamos a hacer la música, vamos a reiniciar nuestra segunda participación para saludar 1, 2 y 3 gemelos reportándose otra vez, ya con el Berraco, toda la cocinocas de la zona sur Hoy presente con nosotros para saludar a la combi del sabor, la famosa chela, chelita, yoni, chica, la rocin, para el conejo, el bubu Para los chachalacos, chelita, la grifo, para el chiquirín y paola, chicos, rey, producciones, el chiquirín Que ya nos acompaña Vamos a bailar, señores, sí, señor Vamos a realizar con algo sabroso, ser maestro Poblillo Mayorga Todo el mundo baila Mira como dice Berraco Vaya con sabor para Logos del barrio, pues ya son los mejores Chiborle y Berraco, la generación 82, desde La ciudad de Nexango Siempre sonido adunción Para veis que la serie enorme Berraco Vamos a 16 Verraco Y 16 Para chelita y adujo Chiborle y Berraco Sega los dos Llegó la banda que manda a chavagos Nukis solitarios Cabien sabor verde, tripa más amargo Sabor maniela Ganatamos más sabor simbial Ancho fuerza, hebre para el rey de las opas El chocorol 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 No necesitas tanto eliminación y viajes en extranjero para demostrar lo que eres La sensación del movimiento sonidero Ángeles del infierno Las alonas de cuisito Cono Samo Bolillo, Peño, Negro, Johnny, Rubio, Venado Valcafé, Pulgas Berraco Llegaron los billeteros de Angelópolis La banda Roby 46 soniese La matita, Lomita y Dano El lula Michael Nene Con Ego El colo Calen y yo dale Y todas las simbomanías Sí señor Allá Allá Llegó mi compadre Solín Y la magota hermano se apilla Siempre fania 97 Berraco Vamos a bailar como dicen El famoso Chabelote y Marisol Siempre simboberraco Cierra los ojos Mira acá el sabor Siempre se regresa el famoso Chalamostro Sabor Lorena y Chavagos Verdes de la Cociyota Conan Burro, Dani Conan, Darcy Marco Pérez a la Chivimanía Pagos de la Andresa de Chupón Para los gemelos al famoso Chiquiquiqui Chui, Chui La combi del sabor Lorena y el Chalamostro ¡Hasta la noche! Berraco La mata muy fresa Anísos al seis o huevo Anísos al seis o huevo Anísos al seis o nariz 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 El güey son chavas Son pequeños salvador Sermelma y Sermelma y Sermelma Berraco ¡Y seis! Bachitos de luz Son megrudina pequeña Eni para capi La hermosa de Eni Para el chivo Jimmy Y yo soy el pato Yomani de San Miguel ¡Allá! Vengan a Kassavó Lo dijo Marcelino ¡Vaya Gonzalo! ¡Alianzido Zagatárez, un 13! ¡Camarra y la organización K-47! ¡Conejo, Johnny, Chiquela, Lucía! ¡Lasera, la grifa! ¡Chela, Chiquilí, Paola! ¡Chinoso, Neven y la combi del Sabón! ¡Ruido! ¡Igualamos, llegamos, tuñamos, ahijados! ¡Ajeles, infierno! ¡Sapo, Bebe, Chivo, Rubia! ¡Panel Ramblas! ¡Aditos y las razas locotas de Teguichigo, Puebla! ¡Allá! ¡Lavata, 44, Poniente, 11, Norte! ¡Beme, Tobileo, Dumbo, Chareque! ¡Panel Chate y el Changuito! ¡Viene su berracazo de corazón! ¡Berraco! ¡26! ¡Mira que es el Sabón! ¡Chuwi, chuerie! ¡Por la seda mía! ¡Chuwi, chuwi, chiquirito, Bam! Ya se está agonizando para el ving y la piquimanía Crícer y sabor con se los remeten se amalucan Esta noche Oren esto para El tipo sin la bota de serla Pongos en los locos esta noche Perraco Señoras y señores amas y galleros Seguimos adelante Música, ritmo y sabor a alegría El verraco de los sonidos En México